Y todo con la palma, palmas y todo con la palma, palmas arriba ¡Suscríbete al canal! Y todo con la palma, palmas y todo con la palma, palmas arriba ¡Suscríbete al canal! Y todo con la palma, palmas y todo con la palma, palmas arriba ¡Suscríbete al canal! Ayer, te vi, ayer después de tanto tiempo yo te vi Te vi, reí, igual como reías antes junto a mí Y yo que me pensé que no serías feliz Hoy veo que me equivoqué, pues no es así Corré, te vi, ayer después de tanto tiempo yo te vi Te vi como lo besabas sin cesar, de la mano por la calle caminar Y volvieron los recuerdos junto a mí, de esos días de nuestra felicidad Pero hoy he convencido al verte así, que he logrado ser feliz ahora sin mí Yo pensaba que un día ibas a volver, pero veo que no es así Y ya no estás, qué voy a hacer sin tu calor, sin tu querer Qué triste es saber que ya te han sido y nunca volverás Aunque no estés, yo te amaré, sé que jamás te olvidaré Con tu recuerdo viviré, no habrá jamás otra mujer Mujer Es la cachaca, un ritmo tropical Que me seduce por su forma de bailar Es la cachaca, el ritmo del amor Es mi manera de decir que te quiero solo a vos Por su carita tan dulce y por su piel de canela Es por su cuerpo tomeado que se enamoró Cachaca, 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 cacha, 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 c Porque hay en él un misterio que la conquista y la atrapa Romántico es su canto que ya se enamoró Cachaca, 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 cachaca En la cachaca, un ritmo tropical Que me seduce por su forma de bailar En la cachaca, el ritmo del amor En la cachaca, un ritmo tropical Que me seduce por su forma de bailar En la cachaca, el ritmo del amor En la cachaca, el ritmo del amor El ritmo del amor El ritmo del amor El viento golpeando las rocas golpea sin mi cara Con palabras, hirientes, liburas, retrosas mi alma Y me insultas y dices mentiras Y me llenas de historias vacías Que truventas con facilidad Hiciste un tonto de mi risa sin alma En tu diario soy solo más niñas Un juguete nomás en tu vida Terminemos la fuerza Terminemos la fuerza No puedes seguir más fingiendo Dos caras, dos caras Un hombre será para mí, dos caras Un hombre, dos caras Y me insulta a mí, dos caras Y me insulta a mí, dos caras El cariño que yo te di, nunca a nadie te lo ofrecí Ya no quieres saber de ti, más te burlas de mi querer ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Por ti todo lo abandoné, y los vicios también dejé Ya no quieres saber de mí, y te marchas lejos de aquí Dejé mi corazón llorando por tu amor Ay, 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 ay No te vayas, no me dejes, ay, 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 ay Necesito tu calor Te quiero como no quise antes Te quiero porque eres natural Tengo que tocarte con guantes Me hace siempre mero pensar en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luz y no estar Cuando llegue más o menos a amarte Y ya dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Pensarás por esa obra de arte Hasta lo que aquí ya no puede más Te quiero como no quise que pueda amarte Y darte lo que te pueda dar Las flores y las cosas de antes Y la vida que aún está por llegar En mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luz y no estar Cuando llegue a los humanos a amarte Y me dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Pensarás por esa obra de arte Es la loca que ya no puede más Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? ¿Por qué sabes que ese amor me mata? Dile que lo voy a esperar Que lo voy a encontrar Que mi amor es verdad En mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luz y no estar Cuando llegue a los humanos a amarte Y a dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Pensarás por esa obra de arte Hasta lo que aquí ya no puede más Música Hoy recopro mi mochila Y me borra la julia No te enoje vida mía Y me quedo en la parada Hoy quiero gozar Llego ya al pulmón Hoy voy a pasar con un trago de ron Hoy quiero gozar Llego ya al pulmón Hoy voy a borrachar con un trago de ron Ay, pero que sabroso es un ron Siempre llego en mi mochila Una media de ron Por eso aquí yo siempre grito Cuando estoy en el pan Hoy quiero gozar Llego ya al pulmón Hoy voy a pasar con un trago de ron Hoy quiero gozar Llego ya al pulmón Hoy voy a borrachar con un trago de ron Música A gozar la julia Con un trago de ron Música Música Donde te caen los nubes vamos a quedar Que traigan las nubas y copa de dos Levanten las manos, los quiero Las manos arriba, vamos a poder Arriba, arriba Arriba, las manos arriba Arriba, arriba Arriba, las manos arriba Arriba, 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 arriba Arriba, las manos arriba Pum, pa' delante, pum, pa' atrás Para que la negra venga a vacilar Pum, pa' delante, pum, pa' atrás Para que la negra venga a vacilar Y esto es la repartilla Música De fiesta los tibes vamos a beber Que traigan las tibas y ropa beber De fiesta las manos, los quiero Las manos arriba, vamos a beber Arriba, arriba, arriba Las manos arriba Pum, pa' delante, pum pa' atrás Para que la negra venga a vacilar Pum, pa' delante, pum pa' atrás Para que la negra venga a vacilar Y eso es la repartita Madrugada es, intenté estudiar Hoy mañana presento mi examen genial No puedo concentrarme, no se me queda nada Solo tu imagen hermosa, mi pensamiento acapa Libros tontos, como quieren que sus letras entrene en mi mente Si mi mente está cansada de tanto quererte, de quererte, de quererte Libros tontos, como quieren que sus letras entrene en mi mente Se me dirige por su culpa perderé el semestre Pero la quiero, la quiero Y con mucho sentimiento Santa Colombia Me ilusioné, sucedió la mirada Cuando te leo tus ojos, los detalles se me agitó No me creerás, y dirás que yo estoy loco Y no sé que al mirar al cielo de la flor, en una estrella estás tú Y confieso que me causas heridas De tener que quedarte a mi lado Porque de ti estoy enamorado Y el cantor es tu salto, yo que estoy en nuestra vida Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Que mi sueño sea de realidad Al control de mí se muere Te muere, te muere, te siento muy cerca a mi ciudad Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo no te pasará De amigos no por favor me gustaría tenerte abrazándome De amigos no por favor me gustaría tenerte abrazándome De amigos no por favor me gustaría tenerte abrazándome De amigos no por favor me gustaría tenerte abrazándome Y adorándome Te he visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mente y eres tú El sol se ha levantado por el guante y el mar te está mirando desde el sur Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Te miro y del horizonte es tan distante como tú Corazón Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, que le has hecho a mi corazón En la canción de amor La vida siempre ha sido así Por tu lado, yo por ti Corazón mágico Corazón que me has hecho a mi corazón Corazón, una negación de amor La vida siempre ha sido así Por tu lado, yo por ti Corazón mágico DJ Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tus sextos sentidos sueñan conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy Colgando en tus manos Te envío poemas de mil puños y letras Te envío canciones de cuatro cuarenta Te envío las fotos cenando en Parbella Y cuando escudimos por Venezuela Que así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos 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 No perderé la esperanza de hablar contigo No me importa que dice el Señor Quiero perder tu fragancia conmigo Y beberme de ti lo que grito Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi y tu letra Te envío canciones de 4.40 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así, así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está pegando en tus manos Y así, así me recuerdes Acompañada recorrió el viejo San Juan No lo voy a negar Siempre he soñado con volvernos a encontrar Quiero verte, soy sincero Porque tú nunca escuchaste mi verdad Quiero verte, quiero pasar Que así yo ya no tengo realidad Quiero verte, reprochar Que es tu olvido una tortura sin final Quiero verte Quiero verte Preguntarte si es verdad que me olvidaste Aunque nunca hayas podido perdonarme Aunque sepa que otro es dueño de tu amor Quiero verte hoy Preguntarte si es verdad que me olvidaste Siempre la ilusión Quiero escuchar en tu voz Y revivir en un segundo nuestro amor Quiero verte, aunque sienta Que tenerte sos pecado sin perdón Quiero verte, porque es cierto Que sin ti yo no he encontrado la razón Quiero verte, pierdes ojos Y revivir en un segundo nuestro amor Guardo aquí escondido a una esperanza Por secar solo lo que tienes no te alcanza Porque nadie pudo amarte como yo Sé que estás aquí Quiero verte hoy Tienes que escuchar esta canción Quiero verte Preguntarte si es verdad que me olvidaste Aunque nunca hayas podido perdonarme Aunque sepa que otro es dueño de tu amor Quiero verte Porque guardo aquí escondido a una esperanza Por si acaso lo que tienes no te alcanza Porque nadie pudo amarte como yo Quiero verte hoy Quiero verte hoy Que ganas de volver Que ganas de estar Que ganas de salir corriendo de este lugar Que ganas de reír Que ganas de llorar Que ganas de encontrarte a la salida y entrar Madredada Que ganas de ser el cielo Surtando más el suelo Como si fuera el mar Que ganas de ganar Que ganas de ganar Que ganas de ganar Que ganas de ganar Ganándome tu vida Ganándome el respiro Con una noche Que ganas de ayudar, comiendo de tu fuego Que ganas de romper, herrido en caso de incendio Que ganas de arruinarme, que ganas consolarme Que ganas de rodillas, si me vas a golpear Madrugada, y la luz en el cielo Surgiéndonos en su suelo, como si fuera el mar Que ganas con tenerme, que ganas con decaerme Que ganas con correr en la luna por la mitad Que ganas de ganar, ganándome tu vida Ganándome el vestido, noche a noche, día y día Que ganas con llorar Ah, 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 ah Música ¡Gracias por ver! ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si justo más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si justo más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito para estar feliz Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Que la noche es larga y no la quiero más gastar Échame una mano por mí Mira, mi vida me ha dejado cuando la quería más Se fue como el viento de la sierra Y esta es mi primera noche buena en su soledad Y en la fe la fe la quiero tierra y quiero Y esta noche quiero traer para entrar en calor Que el invierno está arreciando y me muero sin su amor Y la que no cubre el tiempo lo dormirá en la flor Vamos a brindar con tu grande por favor Amigo Y esta noche quiero traer para entrar en calor Que el invierno está arreciando y yo tengo frío Y esta noche quiero traer para que se amague en vida La arquecienda fuego en mi futuro Y tu rago paso a vivir Ella era mi vida, no era todo para mí Y se fue cuando iba a darme un hijo Y yo inspiraba tanto de la vida y la perdí Y ahora contigo está, yo estoy perdido En la mañana sin querer se me escapó Y encontré su cuerpo sin latido Y barco subiendo nuestro hijo se durmió Como una paloma en su vestido abrido Y esta noche quiero traer para entrar en calor Y el invierno está arreciando y yo tengo frío Y esta noche quiero traer para que se amague en vida Y el invierno está arreciando y yo tengo frío Para vivir que estoy vacío a vida Más amor, tan solo Recordándote Hoy que me encontré tan solo me puse a recordarte Tanto que juraste amarme pero que me engañaste No entiendo por qué mujer no puedo olvidarte Tanto daño que me has hecho y aún sigo amándote Será que aún estoy enamorado de ti En mi corazón estás cuando comienza a latir Será que aún estoy enamorado de ti En mi corazón estás cuando comienza a latir Ya no puedo más, no puedo más Dejar que siga latimando mi corazón Tú no cambiarás, tú no cambiarás Por siempre seguirás jugando con el amor Ya no puedo más, no puedo más Dejar que siga latimando mi corazón Tú no cambiarás, tú no cambiarás Por siempre seguirás jugando con el amor Seguimos Dale, 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 dale Sí Dale, 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 traités Quiero debás Solo no Amor por ti Por ti me encuentro tan solo, me puse a recordarte Dame lo que juraste amarme, pero que me engañaste No entiendo por qué mujer, no puedo olvidarte Dame todo el Dios que me has hecho, y aún sigo amándote Será que aún estoy enamorado de ti Y en mi corazón estás, cuando comienza a latir Será que aún estoy enamorado de ti Y en mi corazón estás, cuando comienza a latir Ya no puedo más, no puedo más Que sigas latimando mi corazón Tú no cambiarás, tú no cambiarás Por siempre seguirás jugando con el amor Ya no puedo más, no puedo más Dejar que sigas latimando mi corazón Tú no cambiarás, tú no cambiarás Por siempre seguirás jugando con el amor Conmigo te salimos de rosa Nos llegamos antes de las doce Yo sé bien que parecimos malas Pero en el fondo tú me conoces Que en mi cama no voy a dormir Un viajero antes de salir Cuando sea, la vamos a seguir Esta noche va a beber Para salir y no volver Y me llevo a mi casa La montamos en la plaza Y dejame un traguito más Uno pa' mi otro pa' Y que a veces me olvidará Solo hay una vida A ti llevo la papete Tini, tini, tini No estamos en la plaza Yo quiero en mi tini Que ya no tomo agua Hace la martini Que ya no quiero amor Me puse la mini Para salir de fiesta Hablando reggaeton En una cámara lenta Y le metemos conmigo Que revienta Conmigo la lenta Conmigo la lenta Para Pa' que to' mi joven No te hagan el trabajo Que los envidiosos Se vayan pa' el carajo Mete en el cadera Mueve todo lo que trajo Hasta que manezca Que de aquí no nos vamos Pa' que mil heridos Ya me están como saben Palantito pa' que no le gusta Que grabe Hablan pegado Y tú porque casi me acaben Que vuelvo a hacer Dicen Esta noche está bien A ver Al salir y no volver Hoy me llevo a mi casa Ya montamos la plaza Sírvame un traguito más Uno pa' mi otro pa' El que hace se olvida Solo hay una vida Ya no se enamora Ya no se enamora Ella sabe Que guarda su pora Bajo clave Esta noche no termina De Miami, Argentina Que no se enamora Ella sabe Guarda su pora Ya no tiene bajo clave Terminamos la piscina En Miami, Argentina Esta noche pa' beber Pa' salir y no volver Hoy me llevo a mi casa Ya montamos la plaza Sírvame un traguito más Uno pa' mi otro pa' Porque a veces se olvida Que solo hay una vida Aquí me voy a tu plecés Le 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 voy a tu plecés De mi DJ El que hace se olvida Dios mío Y tú cinco de those Tus de los peces Son Re 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 Sabe Que de niño yo, desea que algún día, me casaría con vos Tú eres, que de niño el sol, ilumina mi camino, y me llenas de pasión Pero, me duele, no tenerte, a mi lado Tú y yo, somos dos adolescentes, que se te aman Tú y yo, queremos amarnos por siempre Tú y yo, somos dos adolescentes, que se te aman Tú y yo, queremos amarnos por siempre Tú y yo, nos amamos Sabes, que de niño yo, decía que algún día, me casaría con vos Tú eres, que de niño el sol, ilumina mi camino, y me llenas de pasión Pero, me duele, no tenerte, a mi lado Tú y yo, somos dos adolescentes, que se te aman Tú y yo, queremos amarnos por siempre Tú y yo, somos dos adolescentes, que se te aman Tú y yo, somos dos adolescentes, que se te aman Tú y yo, somos dos adolescentes, que se te aman Tú y yo, somos dos adolescentes, que se te aman Usted es la herida que me abrí Fue lindo amarte y recordarte Pero, ya no puedo ahora olvidarte Oye, pensionera, aunque yo muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, pensionera, aunque yo muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Fue lindo amarte y recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Con la alegría que hubo en mi vida, de uno por las noticias no encuentro calma Oye, pensionera, aunque yo muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, pensionera, aunque yo muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Amor es una trampa Un juego de astrolito, yo siento que me miras Me miras y me atrapas, recién me damos cuenta Estoy bajo un hechizo, he sido dominado Por esos ojos tuyos Trampa, tu juego de amor es una trampa Todo tu calor es una trampa Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar Trampa, tu juego de amor es una trampa Todo tu calor es una trampa Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar Todo tu calor es una trampa Todo tu calor es una trampa Si te gustó, te gustó, te gustó